Llegamos a la etapa final de este proceso en el cual, de un lado el Frente Amplio por México está definiendo si es Xochitl Galvez o Beatriz Paredes, su próxima candidata presidencial, y el lado de Morena, si entre los seis participantes está. Si nada cambia, será Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Bienvenido, Abraham. Bienvenido, Paul. Muy buenas, Alejandro. ¿Cómo está? Paul. Bueno, pues, efectivamente coincido. México tendrá la primera mujer presidenta de la República. Falta ver nada más que termine este proceso del Frente Amplio por México. Y me llama mucho la atención que hoy se ha dado un debate enorme sobre las declaraciones que dio Alito el día de ayer. Pero porque pareciera que no estamos acostumbrados a que los políticos contesten de manera directa, de manera concreta, y siempre se anden sobre las ramas. Ayer fue muy concreto y en un principio de realidad el presidente del PRI dice hoy las encuestas no nos favorecen. ¿Qué encuestas? Bueno, pues son públicas y todos tenemos acceso a ellas a través de los medios de comunicación. Entonces, es un principio de realidad reconocer esto. Y segundo, lo cual verdaderamente hace mucho, mucho, mucho tiempo no pasaba, que se va a tomar una decisión democrática al interior. No una decisión unilateral de parte de la dirigencia, sino convocar a todos los comités estatales, actores, toda la clase política priista, para tomar una decisión de qué vamos a hacer hacia adelante, qué rumbo va a tomar el PRI hacia adelante en esta elección. Abraham, en Morena nadie se está... Yo no sé por qué se sorprenden de que la gente, pues, se extrañe o se salte de que Alito diga la verdad. Por supuesto que es sorprendente que Alito diga la verdad. Lleva sin hacerlo toda su carrera política. La interna de Morena ha sido muy interesante porque tenía dos objetivos fundamentales. El primero, volver a las calles de donde nace este movimiento. Ampliar la base social, estar con la gente, compartir los logros de la cuarta transformación. Y en segundo lugar, y de manera evidente, resolver cuál será la continuidad de la cuarta transformación en el próximo sexenio. Y yo creo que en ese sentido todas y todos los aspirantes han hecho lo correcto. Hemos visto a Dan Augusto, a Claudia, a Marcelo, a Noronha recorriendo de punta a punta el país. Y eso hace que hoy la cuarta transformación sea más fuerte. Al final, Morena consigue llegar unida, eficaz, con mucha fuerza, a un proceso histórico en el que la oposición nuevamente no va a tener margen. Tiempo. Réplica 30 segundos. Bueno, nada más como sugerencia, mi compañero. Yo creo que ningún representante de Morena debería de hablar sobre verdades y mentiras, ya que su presidente todas las mañanas, en promedio, dice 85 mentiras. Ahí están pegados a la mañanera y llorando frente a la tele. Imagínese usted defender lo que es la verdad o la mentira pública cuando tu máximo jefe miente 85 veces por día, rebasando a Donald Trump, el presidente más mentiroso. Entonces, dejándose a un lado, ¿qué sí nos permite este ejercicio? Contrastar. Contrastar cómo se toman las decisiones allá y cómo se toman de este lado. Ahora, la gran ventaja de la Cuarta Transformación es que nuestro dirigente, nuestro líder, es un hombre honesto y decente como Andrés Manuel López Obrador. Imagínense si ustedes fueran opositores y tuvieran que defender a Alito Moreno, a Margarita Zavala, a Gabriel Cuadria, a Beatriz Paredes, a Xochitl Galvez. Imagínense la vergüenza. Imagínense la oposición que ha tenido que copiar, pero de manera chafa, el proceso interno de Morena, para acabar imponiendo a la candidata de Claudio X, Xochitl Galvez. La oposición no tiene para dónde hacerse. ¿Volverán a perder? ¿Qué balance hacen de los procesos, de estos procesos que se dieron antes de tiempo? ¿Pol? Sí, justamente este término lo que nos permite es contrastar y comparar. Por un lado, violando toda normatividad electoral, haciendo campañas anticipadas en todo el país, gastando millones de pesos en mítines, en acarreos, etc. Pero sin contraste de ideas, sin propuestas, sin saber qué quieren para México o qué cambiarían, solamente plaseándose. Del otro lado, estos cinco foros ciudadanos que nos permitieron contrastar, no solamente a las personas, en este caso a Beatriz Paredes, a Xochitl Galvez, sino también las ideas. ¿Qué quieren para México? ¿Cuál es el diagnóstico del país que tienen y, sobre todo, la propuesta de solución ante los problemas? Abraham, es que en la Cuarta Transformación estamos conformes con el rumbo que ha tomado el país. Creemos en los programas sociales, creemos en la lucha anticorrupción, creemos en el combate a la pobreza. En cambio, del lado opositor, que podrían haber aprovechado para presentar un proyecto alternativo a la nación, lo único que escuchamos fue la propuesta de Vicente Fox de que volvieran las pensiones para los expresidentes. Y vimos hacer el ridículo a Santiago Krill, a Cabeza de Vaca, como coordinador de seguridad de la oposición. No hemos encontrado nada en el lado del frente. En Morena hay un proyecto de país. En la oposición está Vicente Fox diciendo que vuelvan las pensiones para los presidentes. ¿Y la postura de M.C.? Qué delicado, solamente como paréntesis, escuchar que están conformes con cómo llevan al país. Yo le pregunto a la gente que hoy nos ve en este programa si están conformes con la violencia, con que maten a 100 personas al día en este país, con que asesinen a los periodistas que de manera libre quieren darnos información, con que haya hoy 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud. Con eso están conformes. Imagínese usted la poca autocrítica que hay sobre los problemas que aquejan a nuestro país todos los días y que nos duelen. Pero bueno, siguen en este mundo rosa recorriendo el país. Sobre Movimiento Ciudadano, Alejandro, que me preguntabas, tienen que tomar una decisión y la tienen que tomar pronto. Saben, y así están los números reflejados, que de seguir en esta corriente de intentar dividir a la oposición, pues lo único que van a hacer es garantizar el triunfo de Morena al dividir a los que estamos en contra de este régimen. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el gobernador Alfaro no solamente es valiente, sino bastante responsable, porque están deponiendo intereses personales al país, al bien de México, y a que cambie de una vez por todas este ciclo de inseguridad, de falta de salud, de falta de educación en el que nos tiene Morena. Habrá un momento de cierre con esto que preguntaba de MSI. En la cuarta transformación nos conformamos con poco, y es curioso, porque sabemos que falta mucho por hacer. El partido de Pol gobernó el sexenio pasado. Nos dejó un país con 100 homicidios al día. Hoy hay 90 homicidios al día. Falta mucho por hacer, pero es mejor que el partido de Pol. Dice que hay mucha pobreza en este país. Hay muchísima pobreza en México. Y nos duele, nos desgarra el alma. Pero hoy hay 8 millones de pobres menos en México gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son los datos de Coneval. No tienen vergüenza. Ellos creen que los problemas de este país empezaron en 2018, cuando lo que vino a hacer Andrés Manuel fue poner orden en el desmadre que PRI, PAN, PRD y su aliado Movimiento Ciudadano, que se presentó con ellos en 2018 a las elecciones, dejaron en este país. Así que sí, estamos felices de que siga la cuarta transformación. Y es un profundo honor estar con Obrador. Gracias, Abraham.